Vamos a poner hola, oh ¿Pero qué? Oh Saludos y bienvenidos nuevamente a Amanda The Adventure Pero esta vez nos podemos mover libremente Y desde el comienzo ya vemos a la true Amanda Este es el lugar donde se desenvuelve todo La verdad es que es un área bastante pequeña Podemos observar aquí el cuadro colgado Las cintas en este apartado Y no sé si hay algo escondido aquí en los cajones No, no hay nada ¿Dentro de este jarro? Tampoco Mientras tanto Amanda ahí esperando a que pongamos una cinta Podemos observar detalladamente la definición correcta de mujer hermosa Comenzando por sus bellos ojos que son a por montones Labios y dientes ¿Podemos ver en su interior? Se le ve hasta la lengua Esas manos con cuatro dedos realmente escalofriantes Y un peinado bastante casual Pregunta seria Si ella está aquí desde el comienzo Entonces es ella quien se pone a ver las cintas O es ella quien agarra las cintas Veamos Vale, no es exactamente ella quien lo coloca exactamente Es como nosotros, nuestro personaje en primera persona Ahí está Amanda disfrutando De su propia serie Otra pregunta Amanda La true Amanda Aquí ¿Se enojará también cuando nos equivocamos? ¿En alguna decisión? Selecciono el columpio De hecho está ahí como modo estatua Modo duro Si hay Apple Intentamos con esto ahora Lo que sea Tampoco nada Y la cinta cuando sale Vale, sigue siendo como que nuestro personaje en primera persona lo saca Y después desaparece en el aire ¿Se fijaron? Vamos a intentar ahora con la cinta número 2 Lo que vamos a hacer es colocar la palabra clave Lamb Y vamos a observar ¿De dónde va a salir la cinta secreta? Porque recuerden que aquí Colocamos Meet Está solamente la cinta número 3 ¿De dónde aparecerá la cinta secreta? Vamos a ver Ahí se queda Amanda observando a Gully Y mira Apareció así sin más Usó la teletransportación La vamos a colocar Por cierto, esta es la última actualización del juego Después sería interesante hacer esto mismo Pero con las actualizaciones anteriores Seleccionemos tanto Respuestas incorrectas Como respuestas correctas La Amanda La true Amanda aquí Seleccionó sin hacer nada Y en este apartado tampoco reacciona Digo, Amanda en la cinta VHS Se transforma así por sí sola Digo, fue grabada y todo Y sin que la true Amanda hiciera nada Ni siquiera movió un dedo Y ojo Que termina la cinta La cinta secreta Pero no sale Del reproductor No ha salido en ningún momento Se queda ahí adentro Y colocamos la nueva cinta Y entra dentro de lo más normal Eso es otra duda que tenemos ¿Por qué ocurrió eso? Ahora es cuando tocamos la puerta Y aparece detrás de nosotros Ojo Que aquí nos encontramos en la primera actualización que hizo el juego La 1.1 La que acabamos de ver fue la 1.3 Y aquí se muestra un cuadro completamente distinto Que antes no habíamos visto Se trata de un cuadro en un bosque ¿Vale? Unos osos se ven ahí Esto es nuevo para nosotros El resto de la habitación parece ser normal Sigue siendo el mismo sillón Vemos el mismo jarro Mismo mueble La misma Amanda Todo sigue igual Si colocamos La cinta secreta De ese entonces Algo va a cambiar aquí Sigue mostrando el mismo bosque Las mismas carnes El mismo número 826 Y aquí el juego nos obliga a escribir Voy a apretar la R En todo momento Uli Siempre he tenido la duda De cómo se escribe ese nombre Porque ahora Lo han hecho escribir así Pero en la página Lo tienen puesto así Muchos otros comentarios Lo dicen de otra forma también Lo malo de esto Es que no podemos ver Las afueras de la casa Porque solamente Está disponible la habitación Y tampoco podemos Observar de esta misma forma Dentro de las cintas Ya que estos mismos son vídeos Pero eso no es todo Podemos entrar en los archivos del juego También para observar Otras imágenes y vídeos que tiene Y aquí lo tenemos Todos los vídeos De la última actualización Los cuatro primero Que están aquí observando No lo hemos visto en el juego Porque se tratan de comerciales Reales Que no han hecho Los desarrolladores propios del juego Hasta el momento Se desconoce la razón Del por qué se encuentran ahí Y es que están aquí Acompañándonos Desde la primera actualización Todos los demás vídeos Corresponden a la creación Propia de los desarrolladores Y ojo Que tienen sus nombres también Aquí nos colocan Cinta secreta 2 Escena final 1 ¿Qué nos querrán decir con esto? Cinta secreta número 2 Eso quiere decir Que obviamente existe Una cinta secreta número 1 Pero no sé si se refieren A la anterior Que mostraba la zona geográfica O algo están escondiendo Por consiguiente Si colocamos cualquiera de ellos Efectivamente Se trata de los vídeos Que observamos Mientras jugamos También podemos observar Alguna más que otra imagen Que han colocado en el juego Por ejemplo Estos son los punteros Que aparecen Cuando movemos el mouse Y estas imágenes Que nosotros Ya las hemos analizado En un vídeo anterior Se trata de El cuadro Que aparece arriba De las cintas Pero ojo Con los nombres Que estos mismos tienen Foto familiar versión 1.1 Foto familiar versión 2.1 Y después Se salta a la versión 4 Y luego a la versión 5 ¿Qué pasó con la versión 3? Nuevamente La misma pregunta ¿Nos estarán ocultando algo? ¿Qué pasó aquí entre medio? Luego nos encontramos En un apartado Donde nos especifican El nombre de cada escena De cada cinta Por parte de la cinta número 1 ¿Te gustan las manzanas? ¿Dónde está la tienda? ¿Puedes decir manzana? Y luego el fin Cinta número 2 ¿Dónde está el carnicero? Puedes decirle Lo que necesitamos Y luego el final La cinta número 3 Ir a casa Déjame entrar Y di hola Pero ojo con esto Y esto es bastante importante Cinta número 4 La van enumerando En orden Y la cinta número 4 A juzgar por los nombres De las escenas Tesoro Bala Real Final Se trata de la cinta secreta Esto nos deja En clara evidencia Que la cinta número 3 Ocurre primero Que la cinta número Bueno La cinta secreta ¿No? Y esto se confirma Más aún Porque cuando estamos En la cinta secreta En el apartado Donde tenemos Que escoger las herramientas Cuando Amanda Nos habla de la pala Nos menciona Que ha sido utilizada Para abrir una puerta Dicha puerta Puede referirse A la cinta número 3 Cuando entra A nuestra casa Pero aquí surge Otra duda Adicional Porque Si la cinta número 3 Ocurre primero Y la secreta ¿Por qué al comienzo De la tercera Observamos Lana De Wully? Eso nos hizo pensar Que estaba muerto ¿Será entonces Que el juego Nos está engañando Básicamente? ¿Podría ser Que como es de noche Wully Se ha ido A su casa A dormir Y Amanda Se dirigió A la nuestra Para matarnos? Y que después Al día siguiente De este suceso Ocurre Que van A buscar el tesoro Es posible Que estas dudas Sean resueltas En una próxima Actualización Aún quedan Muchos misterios Que están Fuera de nuestro alcance Para poder resolverlos Lo único Que podemos hacer Es crear teorías Seguimos sin saber Quien es este personaje Que aparece Cuando existe Interferencia de señal En la televisión Como se muestra A continuación Algo también Igual de importante ¿Qué opinas tú? Si te ocurre Alguna teoría Algún misterio Quizás Que hayamos pasado Por alto Puedes dejármelo saber Abajo en comentarios No olvides Suscribirte A este canal Si no lo haces Amanda Aparecerá En tu televisión Y bueno Hasta aquí Estaré llegando Este video Si te ha gustado Déjame tu like Y suscríbete Para que nos veamos En un próximo video Cuídense Que tengan Un excelente día ¡Suscríbete! 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 Gracias.